El Ministerio de Salud comunica a la población boliviana que hasta horas 20 de hoy, 28 de marzo del presente año, fueron reportados 7 nuevos casos de coronavirus. Tenemos actualmente 81 casos positivos en todo el territorio nacional. Dos casos nuevos en la ciudad de Santa Cruz, un caso en Pando, dos en Potosí y dos en La Paz. Se suma un nuevo departamento que sería Pando. A la fecha, los casos confirmados se concentran en siete departamentos. Santa Cruz, 44, Cochabamba, 14, La Paz, 10, Oruro, 8, Potosí, 3, Chukisaca, 1 y un nuevo caso en Potosí. Y, cabe destacar que Oruro se encuentra en su décimo día de silencio epidemiológico, o sea que no tiene ningún otro caso reportado. Queremos decir también y recordar a la población que nuestras líneas gratuitas, 81-1104, 81-1106, están a disposición de la ciudadanía que requiere información. El día de hoy tuvimos 4,371 llamadas, teniendo un acumulado de 68,000 llamadas. Quiero comunicar a la población de Bolivia que el día de hoy, junto al gobernador de la ciudad de La Paz, Félix Pazzi y el ministro de Obras Públicas y Banarias, hemos hecho una inspección a siete localidades, diferentes municipios del altiplano de La Paz, y verificamos que la población en estas localidades ha tomado conciencia y acata disciplinadamente la cuarentena total. Estas localidades son Achacachi, Santiago de Huata, San Pablo de Tiquina, Pucarani, Huatahata, Laja y Biacha. En este recorrido hemos visitado estos centros y hemos verificado cómo se han preparado para enfrentar esta pandemia que azota al mundo entero. Hemos conversado con médicos y personal en salud para conocer sus inquietudes y necesidades y hemos ratificado el compromiso de los profesionales. Ponderamos la labor y vocación de servicio de nuestros mandiles blancos y el compromiso del gobierno es que vamos a fortalecer su trabajo con equipamiento, insumos y bioseguridad. Mayor personal, no solo frente a esta emergencia sanitaria, sino mirando hacia un horizonte más amplio. Queremos tener hospitales dignos para todos y todas las bolivianas para los próximos años. Hacemos un llamado nuevamente a las familias bolivianas a cumplir la cuarentena, mantenerse en casa, lavarse bien las manos y de manera frecuente, desinfectar superficies, evitarse tocar los ojos, nariz y boca, porque sus manos podrían estar contaminadas. Usar el barbijo cuando tengan síntomas respiratorios. Repetimos, no es necesario el uso permanente, solo cuando tengan síntomas respiratorios. El gobierno nacional está trabajando hacia un objetivo de frenar la propagación de este virus con las medidas tomadas por la presidenta Yanine Áñez. Pero debemos entender que para lograr este objetivo es importante el esfuerzo y sacrificio de todos los bolivianos. Este es un trabajo de todos. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Es la manera más eficaz de enfrentar a este enemigo invisible que es el coronavirus. Muchas gracias. 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 Gracias.